Bueno, por el seminario central de hoy vamos a dar un caso clínico como puntapié a la actualización de taquicardia ventricular en cardiopatía isquémica. Es una paciente de 75 años de edad, femenino, niega alergias, vive en la localidad de Rosario, con antecedentes cardiovasculares, tiene una fibrilación auricular permanente diagnosticada en el 2015 y anticoagulada y como antecedentes no cardiovasculares es asmática, una artrocastia de cadera derecha, apendicectomía, colesistectomía y la paciente por síntomas compatibles con COVID-19 se le realizó un hisopado que fue positivo 30 días previos al ingreso a nuestra institución, la cual ya fue dada de alta. Como medicación habitual, la paciente venía con Diltiazem 60mg cada 8 horas, Digoxina 0,25mg día, Acenocumarol 1mg día y Budesonide con Salbutamol 2 inhalaciones por día. La paciente se presenta con un cuadro de palpitaciones de inicio súbito de 18 horas de evolución asociado a un disconfort precordial y sudoración. Niega otros síntomas acompañantes. Al examen físico, como positivo la paciente se encontraba hipertensa con 140-95, una frecuencia cardíaca de 230 latidos por minuto. El examen neurológico estaba vigil, sin alteraciones. El aparato cardiovascular con R1 y R2 normofonético y el ritmo estaba regular. La parte pulmonar se presentaba con una hipoventilación generalizada con reales crepitantes bivasales a predominio de base izquierda y el resto sin particularidades. Se realiza un electrocardiograma donde se visualiza una taquiarritmia de QRS ancho que por los distintos algoritmos se llega al diagnóstico de una taquicardia ventricular monomorfa. La radiografía de tórax del ingreso es una radiografía anteroposterior realizada en coronaria, donde se ven los pulmones expandidos con un infiltrado interticial difuso, bilateral e hipertensión menocapilar moderada. Un índice cardiotolásico que impresiona aumentado y no se visualiza el seno costofrénico izquierdo. Laboratorio de ingreso, tenemos un hematocrito de 31,7 y una hemoglobina 10,8, glóbulos blancos 16.000 y las plaquetas 720.000, un coagulograma conservado, a pesar de que la paciente venía anticoagulada con acenocumarol. En el medio interno una creptina 1,2, un aureo de 85 con un clima de 46 y el ionograma conservado. El examen ácido base solamente tenía una acidosis metabólica compensada, una leve acidosis metabólica. El hepatograma sin particularidades, se solicitó un juego de enzimas cardíacas, donde dio positivo una tropolina I-ultrasensible de 1,018 para un valor de corte de 0,4. Se solicitó una segunda enzima, donde también fue positiva en ascenso, que dio 3,945. La paciente ingresa a unidad coronaria por una taquicardia ventricular monomorfa sostenida sin descompensación hemodinámica. Se indica miadrona endovenosa 300 miligramos a pasar en 10 minutos, con lo cual revierte a su ritmo de base, que era el de fibrilación auricular, y se indicó anticoagulación. Y se indicó balance hídrico negativo, más tratamiento con metabloquiantes con isoprolol. Y se solicita un ecocardiograma. Este es el electrocardiograma post-tratamiento, donde encontramos un ritmo de fibrilación auricular, con un eje A más 10, con un QT conservado, y visualizamos unas T negativas en D1 y ABL, con una extrasístole ventricular aislada. ¿Puedo decir algo? Sí. Bueno, les quería decir, discúlpenme que me meta, pero no estoy de acuerdo con el tratamiento, porque independientemente de que parecería, entre comillas, que la paciente tiene tolerancia hemodinámica, la ameorada endovenosa en este tipo de pacientes lo puede empeorar, debido a que tiene un efecto del TWIN 20, que es el solvente, tiene un efecto inótropo negativo y vasodilatador, o sea, lo puede hipotensar más al paciente y te puede hacer un paro tranquilamente. Bueno, si la paciente tiene un ataque grave ventricular monomorfa sostenida, la primera indicación es cardioversión eléctrica. No tenemos drogas adecuadas para tratar este ritmo, y lo más probable es que esto haya salido solo, porque la ameorona no tuvo tiempo de actuar. La primera etapa actúa solamente el efecto beta-bloqueante y anticalcico, y el efecto de clase 3 no demora menos de 12 horas en actuar, así que va a probar que ya ha revertido espontáneamente. Y justo, es decir, revertió a los 10 minutos que le pusimos la ameorona, o sea, cuando termine de pasar la carga revierte. Y, bueno, no le dije a una frecuencia de 110 aproximadamente. Esta es la radiografía de tórax de control, que es ya una teleradiografía de tórax con mejor técnica, donde visualizamos los pulmones expandidos, con un infiltrado intersticial difuso bilateral, el índice caractérsico aumentado, y no se visualiza el seno costofrénico izquierdo. El ecocardiograma, lo que nos informa es una aurícula izquierda moderadamente dilatada, el ventrículo izquierdo levemente dilatado, una aquinesia sin adelgazamiento apical, septoapical e inferoapical, con una fracción de eyección estimada de 45%, y además un TAPSE de 12. El resto, sin particularidades. Perdón, ¿qué me pasé? Con todo esto, exámenes complementarios que se solicitaron, se evalúa presentando a esta paciente con una taquicardia ventricular, con enzimas positivas y con alteraciones segmentarias en el ecocardiograma, por lo cual se decide solicitar una cinecoronariografía. Esta es la cinecoronariografía, donde visualizamos un tronco coronario izquierdo sin lesiones, una descendente anterior y una diagonal, también sin lesiones angiográficas significativas, y vemos la circunfleja en una de las ramas laterales de la circunfleja, visualizamos una lesión suboclusiva con un flujo TIMI-1, y la coronaria derecha, en toda su extensión, sin lesiones angiográficamente significativas. Al no coincidir, principalmente, por ahí lo que eran los trastornos segmentarios en el ecocardiograma con la cinecoronariografía, principalmente se plantearon dos diagnósticos diferenciales, que eran esto, lo que era la enfermedad coronaria, y una posible miocarditis post-COVID, entonces se solicita una resonancia cardíaca luego de la cinecoronariografía, que nos informa, primero un estudio dificultoso por presentar ritmo de filulación auricular y numerosas extrasístoles, y como positivo una miocarditis estémico-necrótica con deterioro severo de la fracción de inyección, con una fail 30%, hipoquinesia severa a nivel de segmento lateral de tercio medio, y con una hipoquinesia leve del resto de los segmentos. Se visualiza un realce tardío transmural a nivel de segmento lateral del tercio medio, informando miocardio no viable, y sin signos subjetivos de miocarditis. Tenemos unas imágenes, en este corte que vemos las cuatro cámaras, y visualizamos lo que es el realce tardío, principalmente en el segmento lateral, en tercio medio, viendo la zona apical y basal, conservada. Esta es una imagen donde visualizamos lo mismo, el realce tardío. Y acá en un corte coronal, visualizamos también realce tardío transmural, más en zona basal, medial, y apical. La paciente evoluciona estable, hemodinámicamente, normotensa frivolia eugnéica, asintomática para palpitación y disnea y ángor, se reinterpretó cuadro como TV monomorfa sostenida, secundaria a cardiopatía isquémica, y se inicia carga de ameorona bidoral, aspirina y estatinas. Y se solicita un nuevo ecocardiograma de control, previo al alta, para ver estas alteraciones que nos informaba la resonancia, lo cual encontramos las mismas alteraciones segmentarias, encontrando una hipoquinesia lateral, perdón, a quinesia lateral con una hipoquinesia del resto de los segmentos, y una fracción de eyección del 30%. A los 10 días de internación se decide el alta de la paciente, con aspirina 100mg día, enalapril 2,5mg cada 12 horas, visoprolol 5mg día, eplerenona 25mg día, rosubastatina 40mg día, ameorona 400mg cada 12 horas, y acenocumarona 1mg día, a cargo del servicio de hematología. Muchas gracias. No sé si quieren hacer algún comentario, si no lo hago yo. ¿Hay un bolo de silocaína para probar, por las dudas, antes de chocarla? Porque viste que siempre que está de guardia, chocar al paciente, es como que le da una cosita, si está muy bien la señora. Mirá, la alidocaína, primero, viendo el paciente, creo que esto es una cardiopatía isquémica crónica, y la ATV no se debe a un proceso de un evento coronario agudo. Sí puede haber tenido algo isquémico que desencadene la ATV. La ATV monomorfa, sostenida, generalmente no se asocia con infarto de miocardio, ni con un evento isquémico agudo, sino que generalmente se relaciona más con sustratos crónicos. Y el origen de la ATV, tal es que por la morfología que tenía, sale del mismo lugar donde tiene la nitrosa. La alidocaína es de utilidad cuando uno sospecha que hay un evento isquémico que le estoy provocando, tiene una efectividad aproximadamente al 20%, pero no hace daño, digamos. Uno le puede hacer un bolo de silocaína y no pasa nada. Puede cortar como no, pero de última no tiene el efecto de la miadrona. No, no tiene, exacto, la miadrona es más complicada. Lo que yo les quería decir a ustedes es que el tratamiento de esta paciente definitivo, que me parece muy bien lo que hizo, no es porque esté Paolo acá, pero realmente no fueron a dilatar lo primero que vieron, sino que estuvieron mejor al paciente y me parece bárbaro. Esta paciente para mí tiene un sustrato crónico. Tal como sustrato crónico, la posibilidad de recurrencia es muy alta y si tiene 30% de fracción de inyección, yo creo que habría que replantarte el tratamiento, porque cuando el paciente tiene una tanquera ventricular tolerada, como en este caso, y la fracción de inyección está conservada, uno puede plantarse solo el tratamiento médico. Pero ya cuando la fracción de inyección está deteriorada y el sustrato es crónico, creo que habría que tomar otra conducta como es la de poner un cardio de espirilador. Esa es un poco la decisión, ¿no? La decisión del implante va a depender de la tolerancia hemodinámica y de la fracción de inyección. En este caso, la tolerancia hemodinámica, entre comillas, estaba tolerada, era muy rápida realmente, y yo creo que en la placa ya tenía algunos signos de confección venocapilar, o sea que mucho más no lo iba a tolerar, pero de todos modos, al tener fracción de inyección deteriorada, yo creo que el tratamiento a largo plazo es tratar de un cardio de espirilador. Sí, yo, bueno, primero te saludo, y segundo que yo te iba a hacer la primera pregunta de Paolo de la lidocaína, porque cuando nosotros pasamos a la, cuando es chico de este paciente, mi duda era, o sea, yo le decía, yo no hubiera hecho amiodarona, pero sí hubiera probado con lidocaína, y bueno, después sí, la idea era de esta paciente, digamos, cómo explicaríamos el resto de los atornos de la motilidad, sino lo que tiene es la circunfleja, por qué tiene mala función, por qué tiene, tendrá algo, más allá de que en la resonancia no se dio, sospechamos que podía hacer algo en nivel de tipo COVID, digamos, era una cuestión un poco más compleja como la encarábamos al principio, sin los métodos complementarios, cuando yo pasé a hablar con los chicos no teníamos la razón todavía, teníamos el eco, y bueno, los derechos que vivimos. No sé vos qué opinás ahora, más allá de que tenga 30% y coincido que habría que poner un CDI, ¿cómo explicarías vos el resto de los atornos de la motilidad, o si te parece que puede ser algo transitorio, y el CDI lo pondrías igual? Sí, a mí me parece que en esta etapa tu cuestionamiento es totalmente válido, y sí, lo que pasa es que no tiene ningún signo de inflamación miocárdica, para pensar que se va a recuperar. También es más difícil, como vos decís, plantear tanto deterioro de la función, teniendo solamente esa quinesia lateral, y realmente no es más difícil. Pero vasos sanos aparte. Sí, la otra posibilidad es volver a repetir el eco, no mucho más allá de 30 a 60 días, y reevaluar qué pasa, porque sí, el interrogante es, yo no, ya teniendo resonancia, coronariografía, no sé qué otra cosa nos podría aportar para tomar una decisión de otra índole, más que, ya que no repitió el episodio, está con una miodarona, y bueno, esperaría, sí, ahora esperaría, pero nos ha pasado, en el pasado, cuando teníamos resonancia, que a veces entraban pacientes con insuficiencia cardíaca, TB, y le hemos puesto un desfilador, y a los seis meses estaban con una fusión normal. Claro, pero esa es mi duda, y lo otro es, más allá de que también discutimos que la TB monomoropa no suele asociarse en un ente isquémico agudo, y la cicatriz de esta resonancia muestra, digamos, un poco cerraría la historia. ¿Vos creés que tiene menos de 40 días, digamos, como la pronuncia de bien ahora? Digo, que ya tiene más de 40 días esa lesión. Sí, es difícil decirlo. Tú entras con unas positivas, digo. Sí, es difícil decirlo. Yo no creo que haya hecho un infarto ahora, pero sí que lo ha hecho por lo menos de 20 días, más allá de 20 días. No sé si los que hacen resonancia tienen algún elemento para poder jugar eso, pero creo que no. Tiene troponinas positivas y en ascenso, que es lo que a mí me dejaba dudas, de si no tuvo un evento isquémico ahora o por eso planteamos un evento diferencial con miocarditis post-COVID, porque la cronografía no explica otra cosa. No, de todos modos, cuando un paciente aunque sea tenga una lesión suboclusiva leve y con esa frecuencia y un ataque al ventricular me parece que puede haber movido. Como un infarto secundario. Sí, salto un tipo A, un tipo B. Pero bueno, de todos modos, de acá para adelante, la duda que plantea la paciente es si eso tiene posibilidad de recuperación teniendo poca trascendencia, poca cicatriz, ¿no? Pero, porque nosotros lo que estamos acostumbrados a ver, que nos ha pasado muchas veces, es que pacientes que hacen TB y tienen infartos pequeños que le pueden hacer la TB, pero generalmente es tolerada, pero la función está arriba del 40% y no le ponemos desfibrilador. Muchas veces hemos hecho también ablación de la TB, cuando es siempre la misma, ¿no? Pero, sobre todo, lo que se plantea en este caso es si le ponemos un desfibrilador. Con, yo se lo pondría, pero me tomaría la licencia de, como vos decís, dado que no nos cierra esperar un poquito y repetir a ver si va mejorando, a ver si va mejorando, porque al principio tenía 45 cuando entró. Claro, por eso, y aparte, nosotros planteamos cuando pasamos de que a lo mejor a esa frecuencia, teniendo enfermedad coronaria, la troponina puede ir a haber sido un infarto secundario, y además la función a tontamiento post-postería, a lo mejor. Sí, puede ser. Bien. Perfecto. Doctor, buenas tardes. Respondiendo un poquito a lo que usted preguntaba de la resonancia, no hay, digamos, manera de poder ver el tiempo de evolución del infarto. Si ese infarto se generó hace un año o hace dos meses, la transmuralidad no nos indica eso. Sí nos habla de un infarto completo, pero no generado en las últimas 48 horas, seguro, que era lo que uno sospechaba que hubiese hecho un evento isquémico al ingreso. Así que eso descartado, pero después si se hizo hace dos meses o hace seis meses o un año, la resonancia, la transmuralidad no demuestra eso, ese tiempo de evolución. Perfecto. Lo que pasa es que le estamos pidiendo demasiadas cosas a la resonancia, Marina. Sí, no, no, pero bueno, hay, obviamente, hay muchas herramientas con las cuales nosotros no contamos en lo que tiene que ver con la tecnología, pero que puede haber muchas cosas. Esta paciente a mí se me dificultó mucho calcular la fracción de eyección porque realmente las imágenes eran de muy mala calidad por la frecuencia que tenía y por las múltiples extrasístoles además de su ritmo irregular por la FA. Entonces, era muy difícil poder encontrar un buen corte en diástole y en sístole para calcular bien los volúmenes. Entonces, fue realmente muy difícil, por eso lo aclaré. Después, bueno, repiten el eco y coincide, pero no podía yo asegurar que ese 30% era real porque realmente las imágenes eran muy, muy de mala calidad. Cuando quería tener un corte en sístole para poder calcular los volúmenes en sístole, apareció un extrasístole y volvía a estar en diástole, o sea, fue realmente muy dificultoso. Así que por eso lo aclaré. Pero bueno, el realce que sí nos servía para ver el probable origen de la taquicardia ventricular, eso sí se vio sin ningún inconveniente. Perfecto. José Luis, perdón, Juan, te quería hacer una consulta. En el supuesto caso que, digamos, la paciente recupere función y llegamos a 45%, ¿le colocarías un CDI o le harías un electrofisiológico en ese caso? No, nosotros en el estudio electrofisiológico ya cuando el paciente tiene documentado una ATV para ver si el tratamiento da resultado, no lo hacemos. Si el paciente recupera fracción de erección, a nosotros lo que nos interesa es proteger al paciente no de la ATV sino de la muerte súbita. Y cuando un paciente tiene deterioro de la fracción de erección, una nueva ATV lo puede llevar a la muerte súbita, que eso es lo que nos preocupa. Entonces, si tiene fracción de erección conservada, por lo menos por arriba de 40, 45, y tiene, y cuando hizo la ATV no era sincopal o mala tolerancia de hemodinámica, nosotros la podemos dejar con tratamiento médico y esperar. Sería una clase 2A, ya no sería clase 1. Clase 1 sería deterioro de la fracción de erección o mala tolerancia de hemodinámica. Claro. En muchos lugares le pondré al desfilador igual, ¿no? Pero eso está difícil. Sí, sí, yo buscando. Sí. Bueno, si nadie quiere hacer ningún comentario más, seguimos con la presentación. Yo breve, mientras abre, muy bien Luca, que dijo que se originaban de ahí donde estaba la rama, la CX, cuando pasamos ahora la otra vez. Muy bien. No me creían. Muy bien, Luqui, el único capaz de poder hacerlo. El único en 10 años que entendió. El único en 10 años de residencia que entendió cómo funcionaba eso. Muy bien. Totalmente. Felicitaciones, Lucas. Tiene ahí Mini Ramos, ¿eh? Mini Ramos. Mini Ramos. Y lo que viene es prácticamente lo que dijo el doctor, así que no voy a aburrirlos tampoco. Está bueno para revisar más que nada lo que va a ser esta presentación rápida es revisar lo que dicen las recomendaciones, las distintas guías sobre el tratamiento de estas arritmias. Así que bueno, ¿de dónde? Básicamente pero las tres sociedades que se explayaron sobre cómo tratar las arritmias por la SAC en el 2012 con el consenso de prevención primera y secundaria de la muerte súbita, la sociedad europea en el 2015 y la americana la más nuevita en el 2017. Bien. Básicamente dividir las arritmias de la etapa aguda de la etapa crónica va a ser fundamental. En la etapa aguda vemos una gran diferencia entre los pacientes que son reperfundidos y los que no son reperfundidos el 1% de los reperfundidos van a tener la probabilidad de presentar TBFB mientras que el 3.8 de los no reperfundidos presentan TBFB en la primera 48 horas que es lo que se considera la etapa aguda isquémica y bien como decía el mecanismo fundamental es lesión miocárdica lesión de las células de las membranas que genera un automatismo aumentado y la misma isquémica la misma isquemia genera una reentrada funcional por lo que estas arritmias suelen ser polimorfas hay casos que son monomorfas sí sobre todo cuando hay un sustrato previo o una lesión una cicatriz o algún sitio de reentrada anatómica donde pueda mantenerse la TB en esos casos tienen peor pronóstico bueno cuando hablamos de TB sostenidas durante las primeras 48 horas de un sistema coronario tienen un pronóstico a corto plazo malo aumenta la mortalidad entre hospitalarias del 11 al 43% pero a largo plazo si se logra la revascularización que sería la causa principal la isquemia tendría un pronóstico más benigno desde el punto de vista de la TB no sostenida aún más benigno no se aumenta el riesgo de muerte cuando se presentan este tipo de arritmias de no sostenidas en las primeras 12 horas de un infarto y un menos las estracítoles las cuales no deberían ser tratadas ya que esto lo cito textualmente ni la ausencia dice que no va a haber una TB PFB ni su abundancia anuncia una arritmia ventricular y por el otro lado de la etapa crónica vemos que la incidencia de las taquiarritmas ventriculares post infarto ha descendido mucho en los últimos años sobre todo por el mejor tratamiento de los infartos pre-vascularizaciones tempranas mejores tratamientos médicos posteriores que hacen que haya menor cicatriz mejor función ventricular del post infarto y entonces se redujo la tasa de estas arritmias ya que el mecanismo principal es eso una cicatriz que genera una reentrada como dijimos anatómica por lo que son generalmente monomorfas la isquemia como decía el doctor suele ser un disparador en estos casos de arritmias también y repitiendo el pronóstico de estos pacientes va a depender del grado de necrosis o sea de la cicatriz y del deterioro de la función sistórica es el dibujito clásico de una lesión anatómica donde no conduce y permite la reentrada anatómica para hablar un poquito de TB esto está bueno para que después lo charlemos porque las distintas guías tienen distintos pensamientos sobre esto suponiendo una TB en un paciente durante un síndrome coronario sabemos que el tratamiento va a ser básicamente sacar la isquemia reperfundir por gira en medio interno si es que tiene alguna alteración y iniciar beta bloqueante a menos que haya contraindicaciones y si el paciente está descompensado obviamente que el tratamiento no hay duda y se hace la cardioversión inmediata mientras que si está bien tolerada puede darse el lujo de hacer algún tratamiento farmacológico en este caso yo puse la miodarona que fue lo que dice la sociedad europea pero ahora lo podemos charlar la sac perdón lo que sí la dosis recomendada según esta guía es de 150 miligramos o sea una ampolla a pasar en 10 minutos en caso no responde o sea mientras que estás haciendo la miodarona andar preparando el propofol para la cardioversión farmacoléctrica perdón una vez que sacamos la arritmia estaría indicado un mantenimiento del tratamiento farmacológico por menos 24 horas si fue a miodarona con miodarona si fue a lidocaína después de mover las dosis también se puede hacer con lidocaína más el beta bloqueante y si llega a recurrir ahí plantearse por un lado si hay quemia que puedas solucionar y si estás realizando todo el tratamiento que deberías y si sigue apareciendo la arritmia a pesar de haber ya tratado todo plantearse el tema de la ablación esto un poco el resumen de lo que dije recién el tratamiento basal va a ser la reconstrucción por las dudas perdón ¿son TV monomorfas y polimorfas o solamente polimorfas? en este caso sería cualquier TV en este caso no hacía distinción el algoritmo lo que sí hace distinción dime no Lucas te quería decir que un trabajo que se hizo hace muchos años por eso me llama la atención que la guía yo no me acordaba la guía esa de la SAC pero habitualmente la SAC la guía no la hacen muchas veces solo los electrofisiólogos y había un trabajo que se llamó YEMICA que se trató se hizo amiodarona endovenosa en pacientes con infarto de miocardio y que peoró la mortalidad fue detenido por incremento de la mortalidad por eso te daba el dato pero bueno habrá sido posterior a la de 2012 porque la verdad que no recuerdo la fecha ahora yo tengo las indicaciones que están buenas porque las otras guías se van alejando de la amiodarona bueno las otras drogas podrían ser procaína amida o liocaína bueno actualmente indicación como prevención secundaria con CDI para arritmias que están dentro de las 48 horas de un síndrome coronario no estaría indicado pongo una salvo una excepción que hace la SES que después me gustaría hablarlo para qué opina el doctor y bueno las TB recurrentes la dosis de liocaína y procaína amida bueno la puse acá liocaína si al 2% es una dosis que solemos usar que es un centímetro cada 20 kilos pudiendo repetir hasta 4 veces más la mitad de la dosis o sea la primera dosis de un centímetro cada 20 y después la mitad hasta 4 veces más para dejar una infusión después continua esto es lo que decía de las tres guías ahora lo remarco para que no se mareen con todas las palabras a la izquierda la SAC la europea y después la AJA en orden que fueron apareciendo la SAC te pone liocaína y amiodarona acá arriba dice bueno empieza con si tienes compensación chocarlo si no tiene angina edema de pulmón o hipotensión que considera menos de 90 deshistóricas se podrían usar estas drogas después la europea te pone si es polimorfa se podría usar la amiodarona como 1C si es recurrente beta bloqueante endovenoso hablando de la polimorfa y como 2B en el caso de que esté contraindicada la amiodarona o no responda a la amiodarona ni a los beta bloqueantes ponen a la liocaína como 2B la americana que es la más nueva pone en primer lugar y como 2A a la procaína mida paciente con TB estable después pone a la TB polimorfa de causa isquémica los beta bloqueantes endovenosos y después para aquellos pacientes que tienen una TB o una TB polimorfa que no responden a la desfibrilación se le podría usar liidocaína todo esto con clase 2A y esto lo pone ya 2B que quizás aquí en el medio ha estado este estudio que comenta el doctor la amiodarona o sotalol para terminar la TB quizás eso explica un poco el cambio entre las las indicaciones yo creo Lucas que está muy bien si la taquicardia sobre todo polimorfa se presenta en bueno una taquicardia polimorfa va a ser difícil que tome al paciente pero esas son episodios no sostenidos durante la etapa aguda hay que hacer beta bloqueantes y lidocaína sin ninguna duda ahí sí lidocaína sí beta bloqueantes y lidocaína no tenemos procainamide claro y después si uno tiene que mantener un tratamiento porque el paciente sigue inestable ahí sí uno podría pensar si no está respondiendo esto asociar la amiodarona con mucho cuidado por lo que te dije pero para mi concepto sería un poco ese el manejo ya con el paciente está muy inestable por supuesto que la primera premisa es que esté bien revascularizado en lo posible porque si no estamos tirando gastando pólvora en chimango si el paciente no está revascularizado no está tratado bien la insuficiencia cardíaca va a seguir con la rica una cosa quería agregar el estudio Yemica que ahí lo busqué está publicado en el European Heart Journal en el año 2000 es el mismo grupo que hizo el Jessica que lo hizo Yemica y Lepansa eso fue anterior que era si habremos laburado con Lepansa este es el grupo de Lysari en el Yemica claro así que bueno como premisa entonces Lido Caína Ibe te habló que antes si perfecto bien ya saliendo un poco de la etapa aguda si tenemos presenciamos perdón Luta perdón una cosita disculpame que te interrumpa pero bueno es algo que después lo aclaramos y me parece importante hay estudios que hay varios estudios que mostraron que no el implante prematuro de desfibrilador no mejora la sobrevida y eso se debe fundamentalmente a que los pacientes que mueren van por muerte no arritmica en la primera etapa del infarto que de arritmia exacto el implante prematuro un desfibrilador hay que ver el trabajo el ISIS y bueno más que no mostrar un beneficio si yo después hay uno de los trabajos que porque la sociedad europea ahora lo lo menciono lo pone como 2B C o sea una una indicación de expertos este tratar con CDI a los pacientes que han tenido una una TV FB en los primeros 48 horas del de un síndrome coronario y te pone como lectura recomendada un trabajo que yo ahora después lo pongo lo explico un poco que sinceramente no tuvo buenos resultados y ellos se agarran de eso para por lo menos considerarlo pero claro no sería la idea todo lo que sea en las primeras 48 horas debería no considerarse como prevención secundaria después así así que bueno decía ya un paciente estable que presente un ATV el tratamiento va a ser igual si compensa con cardiovasión eléctrica si no se intentará farmacológica descartar cada vez que presente un episodio isquemia sobre todo si es una una arritmia polimórfica que es más raro y alteraciones en el medio interno que lo hayan predispuesto ya habiendo descartado esto pensaremos en la prevención secundaria con un CDI y la otra manera de llegar a prevención secundaria en estos casos son síncopes en pacientes que sospechemos que pueden tener origen cardiogénico hay un estudio que explica esta indicación pero bueno pacientes que tienen antecedentes de mala función de cardiopatía isquémica con necrosis que hayan presentado palpitaciones previas al síncope o que encontremos alguna alteración como una ATV no sostenida en electrobasal podríamos sospechar un origen cardiogénico y como digo tiene mala función estaría recomendado hacer un estudio electrofisiológico el cual si es positivo por TB podríamos indicarlo en CDI siempre considerando las contraindicaciones del mismo que acá lo explica bien la sociedad argentina que sea que el paciente no tenga expectativa de vida razonable que siempre se habla de un plazo de vida de al menos un año que tenga arritmias incesantes alguna alteración psiquiátrica importante que no nos permita controlar o que pensemos que un CDI empeora esta condición y clase funcional 4 que no sea que sea refractaria al tratamiento y que no sea candidato ni al recínclo ni al trasplante en caso que bueno ya le hayamos puesto un CDI y tenga lo que es apropiado o sea que la arritmia sea recurrente ahí estaría indicado esto lo podrá saber mejor el doctor algún antiarrítmico entre ellos amiodoronoso talol y si aún sigue siendo recurrente la ablación por catéter bien esto es resumido lo que acabo de decir y el tema de la ablación bueno se ablacionaría lo que estaría indicado es el sitio donde se genera las transítulos que inicia el circuito de reentrada estas son de lo que acabo de decir las indicaciones de las guías como clase 1 ponen a los pacientes que sobrevivan a un paro por FB o un ATB con compromiso hemodinámico lo ponen las 3 guías la europea aclara que tiene que tener todo esto que dijimos supervivencia mayor un año terapia que tenga la terapia médica óptima y que no esté dentro de la primera 48 de un infarto después la sociedad argentina pone a los pacientes con FB menor del 40 y un ATB con o sin compromiso hemodinámico siempre hablando de fuera de las 48 horas del infarto que los estadounidenses los ponen como clase 1B ya sin estudios randomizados pero dentro del grupo 1B y después tenemos el tema del paciente con síncope con FEI deprimida y TV en un electrofisiológico que también tendría indicación que aquí lo pone la sociedad americana que no aclara que tenga menos FEI de medio 40 como si aclara la argentina como que abre más el parálogo y por último en pacientes con función conservada que presenten TV en este caso baja la indicación a 2A lo mismo pone la sociedad europea aclarando que tiene que ser recurrente que esto es una de las diferencias bien esto es un poquito de los estudios que llevaron a estas indicaciones el hábit del 97 un estudio fundamental que bueno me gustó ponerlo así que es es el estudio por la razón por la que se prefiere el CDI antes que las drogas antiarrítmicas luego de una TB uFB un estudio multicéntrico randomizado que tuvo más de mil pacientes que habían tenido paro por FB TB sostenida con descompensación hemodinámica que ellos consideraban síncope angina y ceseo presíncope y mala función esto lo dividieron en dos CDI o antiarrítmico que principalmente era miodarona y fueron a buscar muerte y vieron que claramente el grupo CDI tenía menor mortalidad esto es sobrevía fíjense que tiene mayor sobrevía al grupo de desfibrilador estadísticamente semi-negativo en casi todos los grupos sobre todo los que peor función tenían bueno esto se acaba de la conclusión que debería ser la terapia con desfibrilador la primera línea de tratamiento en un paciente resucitado por una TB sintomática o FB bueno hubo otros estudios también que fueron similares al AVID que se reunieron en este metaanálisis que hicieron que la indicación sea 1A que fueron el AVID el CIVS el CASH todos estos comparaban CDI con drogas sobre todo amiodarona en pacientes post TB o FB el más grande fue el AVID y al reunirlos todos se comprobó lo que había visto el AVID que reducía al 28% del riesgo de muerte el CDI sobre todo en pacientes con menos de 35% de fracción de excepción bien después porque se pone un CDI o se recomienda un CDI a pacientes con FEI conservada no es un estudio randomizado por eso la indicación baja es un registro dentro de este estudio AVID el registro fue mayor o sea en el estudio entraron solo que tenían TB con descompensación hemodinámica pero ingresaron al registro mucho más pacientes entre ellos pacientes con TB estable o sin descompensación hemodinámica y bueno acá un poquito los pacientes que excluyeron fíjense que son más o menos los mismos que terminamos sacando de la indicación del DEFI que hayan tenido infarto angioplastia o repopularización en los últimos días ICC clases funcional 4 bueno que ya hayan tenido un DEFI o expectativa de vida menor de un año y bueno este registro que era observacional vio que había una mayor mortalidad en pacientes con TB estable no tuvo significancia terrífica pero fue llamativo que los pacientes que habían sobrevivido una TB estable se morían más que los pacientes con una TB inestable esto después lo explican ellos mismos que dicen que los pacientes inestables habían sido seguidos un poco más de cerca y muchos más pacientes tuvieron CDI y demás o sea que eso podría haber mejorado la sobrevida lo que termina concluyendo este registro es que la TB estable no es tan benigna como se pensaba y que puede ser un marcador de que hay sustrato en el corazón para que se produzca una TB con descompensación y que lleve la muerte súbita por lo que la terapia con CDI esto también lo copié textual del estudio sería apropiada o sea no hay estudio por lo menos que yo haya encontrado de esta característica que comparen CDI o tratamiento farmacológico en pacientes posterior a TB sin descompensación sino que esto es lo que te manda a leer la guía después de sugerírtelo bien y el tema del síncope es un poco más viejo uno de los estudios más viejos que encontramos de la guía es del 88 que bueno es chiquito 70 pacientes que no le habían encontrado un origen claro de síncope después del estudio inicial que es el examen físico la anamnesia y el electro pero que el médico sospechaba que tenía posibilidad de ser cardiogénico le hicieron electrofisiológico de los 70 más más de la mitad habían tenido un patológico en el estudio con un 31 de esos pacientes de TB que eran los más que iban a buscar a esos que tenían TB le dieron a migarona principalmente y los lo siguieron lo que vieron es que había una alta tarsa de muerte súbita en estos pacientes 29% en total pero que afectaba principalmente y significativamente la diferencia a los pacientes que habían tenido TB en el estudio electrofisiológico tanto la muerte súbita como la mortalidad total para ver un poquito cuáles fueron los que sospechados el síncope cardiogénico terminaron teniendo un TB en el electrofisiológico fueron principalmente los que habían tenido infarto previo un bloqueo de rama previo y un episodio de TB de al menos tres latidos en el control previo al electrofisiológico así que bueno con esto lo que concluye el estudio es que esto bueno un poco la muerte súbita vemos como el grupo que tuvo el electrofisiológico alterado tenía más posibilidad de muerte súbita y mortalidad total lo que termina concluyendo este estudio del 88 es que la TB que se induce en el estudio electrofisiológico es un marcador de riesgo para después hacer una muerte súbita o muerte de cualquier causa en pacientes que se habían sospechado síncope cardiogénico aún estando tratado con antirrítmico por lo que se indicaría en estos pacientes el paso siguiente que sería el desfibrilado no sé si algo Doc quiere aclarar de la previsión secundaria o que me haya sí mira el síncope es un tema que fue discutido muchos años y se encontró sobre todo después de los estudios de los grandes estudios con desfibrilador que es un predictor de muerte súbita por sí solo en los pacientes que tienen mala función ventricular así que en esos pacientes no está indicado por lo menos en la práctica cotidiana esto se los digo para que no se lo pidan al doctor Cardona que se pueda nervioso entonces cuando el paciente tiene mala función si tiene síncope directamente va un desfibrilador si tiene buena función si está conservado y tiene un sustrato y tiene palpitación bueno ahí se justificaría sí hacer un estudio pero si no directamente no le hacemos estudio ya a los pacientes que tienen síncope con mala función menos de 40 siempre y cuando sí siempre y cuando aclarado que tiene que estar se hace en estudios para evaluar que no esté químico es decir que tenga un tratamiento médico completo siempre eso hay que tenerlo en cuenta porque el desfibrilador por sí solo no hace todo perfecto o sea que salteamos el electrofisiológico cuando hayamos descartado todas las causas secundarias y mala función que tenga mala función menos de 40 perfecto bien bueno en prevención primaria no me voy a playar mucho porque estuvo la actualización de Franco hace muy poco tiempo pero bueno básicamente en pacientes que tengan cardiopatía química prevenir la arritmia se basa en lograr una buena repercusión y corregir todas las alteraciones que encontremos en el medio interno beta bloqueante en caso que no tenga contraindicación junto a todo el tratamiento médico óptimo que va a garantizar una menor cicatriz una menor cicatriz y si estamos hablando de prevención primaria con CDI esta se va a basar en la función pero principalmente luego del tiempo de estabilización que es el tiempo que el corazón está remodelado que suelen ser 40 días desde el síndrome coronario o 90 días se dice desde una revascularización recién pasada esta etapa se revaluaría esta etapa siempre con el tratamiento médico se revalúa la FEI y ahí podríamos tener si tiene menos de 30 aunque tenga clase funcional 1 estaría indicado un DEFI menos de 35 sintomático por ese ser también sería indicación de DEFI ya si es clase funcional 4 tendremos que ver el tema de si necesita trasplante o resincro en esos casos se podría plantear el DEFI y en menos de 40 a quienes encontremos una TV no sostenida en un control esto estaría bueno también saber la realidad del asunto se le plantea hacer un estudio electrofisiológico y si presenta estas TV inducibles ahí recién estaría indicado el DEFI y luego Lucas mira el tema de la prevención primaria está muy discutido la semana pasada tuvimos una reunión y aprovecho que está Marina ahí para pedirle su opinión también porque lo que tenemos en prevención primaria es que los pacientes tienen pocas terapias o sea que le ponemos si vamos a hacer la prevención primaria tal como dicen las guías le vamos a poner de filador a un gran número de pacientes de los cuales solo un 5 o un 10% al año van a tener un choque o una terapia adecuada entonces hoy se está usando mucho la resonancia para ayudar un poco digamos ya hay algunos estudios no muy grandes a predecir más por el grado de fibrosis que por la facción en sí porque se ha visto que hay pacientes que tienen más de 30 con cardiopatía quémica y tienen poca fibrosis que están en clase 1 y hay otros que tienen más de 30 pero tienen mucha fibrosis y ese paciente podría tener más arritmias que el otro eso se ha visto entonces hoy nos estamos basando por supuesto todavía no están las guías como una ayuda muy importante de la resonancia para tratar de ayudar a decidir a quién se lo ponemos el filador en prevención primaria y la otra que vos decías que es del estudio más que son los pacientes con menos de 40% y que la encontramos TV no sostenida yo te digo en todo el tiempo que llevo desde que salió el MAST creo que nunca estudié un paciente nunca me mandaron un paciente de esas características así que porque viste lo de la fracción de dirección también el que dice 40 dice 38 dice 42 me disculpen los ecocardiografistas pero no es sencillo establecer un corte tan fijo ahí así que muchas veces cuando tenemos TV no sostenida y si el paciente tiene palpitación y si está cerca del 35 y si está en caso de 3 va a un desfibrilador perfecto esto que dice usted de tener en cuenta otras cosas además de la FEI ya lo ven porque hay muchos pacientes que recibirían el DEFI ya lo plantea la sociedad argentina en este consenso del 2012 mientras que todas las otras guías te lo ponen como clase 1 ellos se y lo explican bien la bajan a 2A diciendo que el costo de un desfibrilador para tantas personas no sería sostenible en nuestro medio entonces por eso deciden y lo aclaran bajar la indicación de 1 que está que está en todos lados como vemos acá a 2 2A para que sea de todos modos de todos modos Luca la SAC siempre ha tenido ese problema porque estuvo muy influida por la gente del grupo de Elisari que siempre estuvieron en contra de los dispositivos yo creo que hoy te diría que si bien no me fijaría si bien el aspecto económico es importante pero no es lo que debe primar en la decisión que tenemos que tomar nosotros si vamos a beneficiar al paciente pero si también tenemos que saber como bien decía que el desfibrilador no es una pavada que un paciente puede tener complicaciones en el desfibrilador si tiene muchos choques y sobre todo escurios le puede deteriorar la ocasión de elección o sea que hay que seleccionar muy bien al paciente entonces cuando tenemos un paciente que lleva un desfibrilador y no lo usa nunca y puede tener complicaciones hay que plantearse si la indicación es adecuada ya nos pasó en miocardiopatía dilatada no isquémica con el estudio Danish entonces creo que está muy bien en isquémica si nos ayudaría la resonancia en ese sentido que cada vez está más cerca de hacerlo porque hay cada vez más evidencia creo que sería un buen método para ayudar a decidir Sí doctor con lo que usted bueno lo que usted dice es real hay varios trabajos que han demostrado que cuantificando el porcentaje de fibrosis miocárdica bueno cuanto más el porcentaje por supuesto mayor la probabilidad de las complicaciones y aumenta la mortalidad pero como usted bien dice todavía no está incluido en las guías entonces obviamente algunos médicos la consideran y otros no pero si hay evidencia suficiente como para tenerla en cuenta lo mismo ocurre en la miocardiopatía hipertrófica que sé que están con ganas de ponerlo también dentro del listado de criterios a la hora de pensar en un tratamiento con un desfibrilador en otro tipo de patología no es lo que estamos hablando pero es muy importante poder cuantificar no solamente decir que existe el real C tardío o que está la fibrosis sino además cuantificarlo porque eso aumenta exponencialmente el riesgo de mortalidad y así es de todos modos también te digo Lucas que acaba de publicarse un trabajo que yo no participé pero estuve en una especie de advisory cuando se hizo el protocolo que se llama improve health failure que le agregó a los criterios habituales de fracción de adicción el criterio de presíncope y extracistoria ventricular frecuente y fracción de adicción cuando es menor del 25% con esos criterios en prevención primaria se acercan mucho a lo que serían los beneficios de la prevención secundaria o sea que para que veas que nadie está totalmente de acuerdo 100% con lo que te dice en la guía de clase 1 cuando vos tenés solamente fracción de adicción menor del 30% entonces yo creo que la resonancia más estos criterios que este trabajo fue bastante significativo lo publicamos hace poquito en Heart Rhythm agregándole otros criterios de esta naturaleza uno puede acercarse más a ver qué paciente se va a beneficiar con el impacto de un desfiltador yo después hay un estudio que no sé si debe ser similar pero es Preserve que es similar que hacía una división por digamos factores de riesgo de presentar arritmia pero en pacientes post-IAM con fail conservada o fail mayor de 40 ahora si querés lo vemos que también intenta hacer eso encontrar el nicho o el grupo de pacientes que realmente se beneficiaría de de un CD eso es por último acá acá abajo a la derecha que lo marco el tema de desasterisco que dijimos antes dice para pacientes seleccionados con reocuposición incompleta disfunción preexistente del VI o arritmias dice más de 48 horas pero bueno más de 48 horas sería prevención secundaria y leyendo el texto acompañante acá hubo un error de TPO me doy el lujo de cambiarlo dentro de las 48 horas de un síndrome coronario TB polimorfo o FB se podría considerar el DEFI o el chaleco temporal durante el primer 40 días eso está muy bien el chaleco el chaleco tiene muchas críticas porque es incómodo la gente no lo usa siempre pero sería una buena medida que es un poco lo que hablábamos antes con este tipo de pacientes uno lo tiene protegido mientras ve cómo evoluciona la fracción de adicción o cómo el paciente define su futuro de acuerdo a la clínica porque muchos de estos pacientes se mueren de muerte no arrítmica claro y no mejora me fui a buscar de dónde la guía recomendaba esto de tratar hacer prevención en las arrimas presentadas en las primeras 48 horas y bueno me encontré con esto que es una publicación del 2014 que era es un estudio retrospectivo de la clínica mayo que tiene poquitos pacientes 128 que habían sobrevivido a una muerte súbita por FB o una TB sostenida dentro de las primeras 48 horas pero bueno descartando lo que estaban durante las repercusiones de neumunamia y de estos 128 pacientes vieron que a 15 o sea el 20% le habían implantado un CDI ¿por qué le habían implantado un CDI? bueno ellos dicen que se basan en unos criterios subjetivos de un comité regulador que permite o no permite las intervenciones en base a estos criterios que los ponen ellos me bajé la tablita de cuándo lo indicaban y cuándo consideraban adecuado un desfibrilador en la arritmia dentro de las 48 horas del infarto y básicamente podrías ponérselo por lo menos en Estados Unidos en la clínica mayo a personas que tengan mala función a personas que tengan FB o TB polimórfica al ingreso o aquellos que no se puedan revascularizar así que bueno lo que hicieron es ver la diferencia entre estos grupos a los que se les puso el DEFI con a los que no se les puso el DEFI los compararon y vieron que el grupo con desfibrilador tenía mayor mortalidad estadísticamente significativa 42,17 pero había tenido un alto porcentaje de choques apropiados esto es básicamente la supervivencia el grupo DEFI era menor y que terminan concluyendo con este pequeño estudio retrospectivo es que el número de choques apropiados el alto número de choques apropiados que hubo en este grupo indicaría que realmente se previno una gran cantidad de muerte súbita pero que no pudo bajar la mortalidad total y hasta se vio mayor mortalidad en el grupo SDI porque ya de por sí era un grupo de altísimo riesgo de morirse y no solo de causa rítmica sino imaginemos un paciente con menos de 35 que no se han podido revascularizar o que han tenido varios infartos eran grupos de alto riesgo que aunque no se murieron de la causa rítmica tuvieron otras complicaciones que lo llevaron a muerte así que es la verdad que bastante cuestionado tomarse esto para poner como consideración posterior a una rítmica en las primeras 48 horas pero bueno me gustó analizar un poco que había pasado en el estudio y una cosita aparte no 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 el deterioro que provocan los choques recurrentes de un paciente con mala fusión eso agrava la lluvia cardíaca la termina agravando también y me pareció interesante ver cuáles eran las arritmias que durante esas primeras 48 horas que terminaron teniendo peor pronóstico y eran las que eran bueno TV sostenida monomorfas y lo que explican ellos es que estaría indicando ya un sustrato previo que no se corrigió que no se puede corrigir con la reocularización en ese momento y que permanecería después de las 48 horas hay un concepto que es importante tener Lucas que es que cuando el paciente tiene un sustrato previo la posibilidad de seguir haciendo TV aunque esté bien revascularizado existe porque el sustrato sigue estando hay un trabajo ya muy viejo que comparó pacientes con TV y FB en cardiopatía y se vio que los que estaban bien revascularizados disminuían la incidencia de FB pero no la de TV porque el sustrato no lo podés modificar si es crónico o una fibrosis con la revascularización podés mejorar el resto y podés mejorar el gatillo pero eso no te garantiza por eso lo que se dice un poco como premisa yo les recomiendo que si algún día tienen tiempo lean unas guías que se publicaron en el 2014 que se llaman guías de uso apropiado porque dan poco explicación a estas características clínicas es decir yo tengo un paciente que tiene un evento isquémico y tiene una arritmia pero es una TV y está bien revascularizado pero queda con mala función ese paciente tiene que ser tratado igual con un desfilador la diferencia es que si el paciente es revascularizado y tuvo un FB y queda con buena función olvidate del FB porque estuvo relacionado exclusivamente a eso y la recurrencia es bajísima si uno por ahí le tiene miedo a las polimorfas o a la FB porque a corto plazo son las que más se suelen acompañar a inestabilidad hemodinámica pero a largo plazo las monomorfas son las que indican sustrato ya irreversible exacto bien y por último esto que comentaba antes que pasa con los pacientes que después de un infarto quedan con fracción de excepción media o conservada y con él hablando siempre de la prevención primaria ¿no? para eso salió este estudio el Preserve EF que intentó encontrar un algoritmo para encontrar a ese grupo de pacientes que se beneficiarían o sea aquel grupo con mayor riesgo de muerte súbita tuvieron 575 pacientes como digo más de 40 esperaron sus 40 días se descartó que estén con isquemia y fueron a buscar factores de riesgo entonces dividieron a los que no tenían factores de riesgo de los que sí ¿cuáles eran los factores de riesgo? están en chiquito acá pero básicamente más de 30 cetrasítoles por hora algún episodio de TV no sostenía criterios para potenciales tardíos un puto prolongado altermancia de onda T difusión o menor una menor rango de ritmo sinusal a todos esos se le ofreció un estudio electrofisiológico a los que tenían TV inducible en el estudio fisiológico se le ofreció un CDI y después se lo siguió lo que iban a buscar eran muerte súbita TV sostenida o un choque apropiado del CDI y bueno lo que encontraron es que solo el grupo CDI tuvo eventos que fueron todos choques apropiados del CDI lo malo de este estudio es que no había realmente un grupo control y tampoco se siguió de cerca al resto de los pacientes o sea no se fue a buscar la TV asintomática en el resto de los pacientes que quizás se hubiera encontrado alguna fíjense que ninguno del otro grupo que no tuvo CDI se encontró nada pero bueno lo que ellos aclaran es que fueron a buscar esto del grupo de todos los pacientes que quedan con buena fusión de un infarto que tienen un riesgo de arritmia como habíamos dicho arritmia ventricular de 1,5% con el primer screening de factores de riesgos encontraron un subgrupo de 4 de un riesgo de 4.4% y haciendo la intuición de TV en el estudio electrofisiológico encontraron un grupo que tiene un riesgo del 22% de hacer TV esto no sé qué importancia se le dará al futuro pero no parecería ser que cambien mucho las cosas más que esto de encontrar al subgrupo de pacientes que más se beneficie yo creo que con esto se pondría muy contento los que fabrican desfibriladores porque imagina la cantidad de pacientes que tienen más del 40% que tienen arritmias ventriculares en un holter si a todos le hacemos estudios electrofisiológicos y cada vez que decimos algo le ponemos un desfibrilador a mí me parece que esto hay que buscarlo mejor realmente no hay mucha respuesta para los pacientes mayor del 40% porque eso lo vemos muy frecuente que encontramos una TV no sostenida en un holter pero si el paciente está bien revascularizado es decir no tiene isquemia residual no tiene insuficiencia cardíaca que lo que tiene solamente una TV no sostenida hoy el tratamiento es darle beta a lo que antes no está documentado que uno tenga que llevar un estudio electrofisiológico y se le induce poner un desfibrilador salvo este estudio que bueno tiene limitaciones no da para ponerlo en una guía ni considerarlo como una práctica clínica habitual perfecto perfecto y bien para terminar un pequeño resumen toda TV con deconversación cardioversión luego antiharrítmico y desbloqueantes sin deconversación podemos darnos el lujo de hacer un antiharrítmico como decía el doctor entonces primero lidocaina mientras se prepara una cardioversión segura en el caso de no responder a la misma durmiendo el paciente sedando al paciente con un propósito siempre evaluar la causa y corregirla sobre todo las dos principales que son las isquemias y las alteraciones hidroelectrolíticas para hablar un poquito entonces de prevención primaria es para los pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita y se debe esperar después de un evento agudo 40 días o 90 días después de una revascularización ahí ver la FEI y después y la clase funcional y después ver la indicación de SDI como dice el doctor también ahora hay que hacer un poco más fino ver resonancia y eso veremos que no es tampoco para todos pero básicamente lo que decía en la guía entonces menos de 30 a casi todos los pacientes entre 30 y 35 los que son con sintomatología por ICC menos clase 4 y bueno menos de 40 y TV inducible ya dijimos que no están así y hablando ya en prevención secundaria es tras un episodio de muerte súbita por FB o un episodio de TV sostenida o TV inducida en el electrofisiológico siempre descartando la isquemia y las alteraciones del medio interno ahí podría estar indicado el SDI siempre descartando las primeras 48 horas de un síndrome coronario y bueno la medarona en caso de que no se en los casos que no se implante el SDI y haya tenido alguna especie de arritmia con el beta-bloqueo después por último los casos estos excepcionales que la sociedad europea planteaba chaleco bueno para esperar como dice el doctor se podría hacer pero los pacientes esto de prevención secundaria por las arritmias presentadas en las primeras 48 horas aún no tiene sustento al igual que la prevención primaria en pacientes con mayor de 40% así que abierto a que sigamos hablando si hay algo para aclarar muy bueno Luca muy bien muy bien Luca una buena actualización muy bueno muy práctico para los que no estamos en el tema totalmente coincido coincido gracias al doctor Ramos por participar muchas gracias acepto nuestra invitación así que muchas gracias un poco de cultura doctor Ramos un poco de cultura no no pero es muy bueno el aporte así que gracias doctor hace fácil un tema un tema complejo claramente así que te agradecemos y lo lleva a la realidad porque lo que se ve en las guías muchas veces de la realidad eso yo creo que es un aporte invaluable porque para nosotros que no estamos en la electrofisiología una cosa es leer la guía y otra cosa bueno de hecho qué pasa en serio digamos claro a mí una cosita que quiero remarcar que me parece llamativo que los dos libros por lo menos los dos Bramwell te hablan me quedé pensando en lo de la TV que está como indicación en Bramwell con amigadrona no liocaína en el último Bramwell te dice que podés hacerle amigadrona o liocaína pero bueno la última indicación de la baja es que es procainamida o diocaína bueno procainamida o beta bloqueante ¿sabés qué pasa Franco? lo que plantean los libros de texto a veces hay que tomarlo con cuidado porque no están a veces muy actualizados pero de todos modos yo en la experiencia que tenemos acá y eso incluso hasta Jorge que es un fanático del AMIO siempre hemos recalcado y él está muy de acuerdo en la utilización de amioendovenosa en pacientes inestables hemodinámicamente o que tienen un sustrato que se puede deteriorar fácilmente y más que nada si están cursando un infarto o un evento isquémico agudo porque se han visto complicaciones están referidas entonces y la efectividad siempre va a pasar por lo mismo lo que pasa es que yo creo que eso se basa en esos estudios que hay de paro cardiorrespiratorio que algunos están discutidos a lo mejor ustedes están más actualizados que yo que viste que en algunos paros cardiorrespiratorios ya ha intentado la amioendovenosa mientras está recuperando al paciente no de paciente recuperado pero en la guía de la última guía de paro se habla para el paciente que no no responde al choque no un goteo posterior de al paciente recuperado exacto exacto pero yo te digo en la experiencia y ese estudio nos marcó bastante porque lo esperábamos porque como ustedes decían al principio ahora no tenemos tantas arritmias en los infartos porque la mayoría se revascularizan al tiempo y bien pero cuando nosotros teníamos revascularización solo por estrepto incluso antes de eso era infernal las arritmias que teníamos en el infarto que tenías que llegarte a la noche levantado con el desfilador en la mano porque los pacientes se reviviraban miles de veces entonces recurríamos a todo pero ahora que tenemos una revalorización generalmente buena no tenemos tantas complicaciones ni arrímicas ni de bloqueos ni nada por el estilo pero para lo que quede y en este caso a mí lo que me preocupa a veces es el paciente viene estable pero tiene una frecuencia que arriba de 200 ya tenían la placa algo bueno la miobarona endovenosa te lo pueden peorar así que por esa razón así que yo sería cauto con el uso si se está cursando un aumento isquémico hay que entrarle docaína si no a esta paciente usted lo hubiese chocado doctor si 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 la duermo y la choco si perfecto era muy rápida si también lo que le dio la pauta al que estaba de guardia era que estaba realmente muy compensada inicio claro de síntomas 18 horas previo no es que había arrancado hace una hora entonces no es que capaz que si esto seguía evolucionando que había arrancado una hora capaz que en media hora se choca como la paciente había venido caminando a la guardia había arrancado los síntomas hace 18 horas la mujer no tenía una síntoma muy leve dice usted unos reglacitos biovasales pero sin disnea entonces eso no le dio tiempo a pensar buscar y hacerle a miadrona lo que no parecía en ese momento correcto no no está muy bien yo lo que hago yo lo que planteo es una cuestión más de experiencia que de guía la miadrona en novenosa primero que no sé si va a actuar para mí puede haber salido sola por efectos metano que antes pero no el problema es lo otro el problema es que la puede deteriorar más en esas circunstancias yo creo que una cardiovasión programada es lo mejor no tengo mucho más que dormirla y listo excelente excelente buenísimo muchas gracias gracias a todos gracias a ustedes a la buena próxima hasta luego chau 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 gracias a Dios